Lo que trabajamos es con las hojas, con las flores, y básicamente las hojas son bastante aburridas, los trabajos que nosotros estamos haciendo son sobre todo en flores, acá hay como una serie de trabajos en los que he participado, desde mi doctorado, y bueno, usando herramientas de morfometría geométrica se pueden estudiar temas como el metismo floral, los patrones de selección sobre la forma. El del medio es un trabajo del año pasado que sirve para aplicar estas herramientas para ver un proceso de hibridación entre dos especies y aplicando también un poquito de aprendizaje automático para reconocer a los híbridos. También es muy común utilizar métodos genéticos comparados y también se puede estudiar el desarrollo, ver las trayectorias ontogenéticas en flores, lo cual es bastante sencillo porque en realidad lo que hacemos es desarmar los botones florales y ver el desarrollo de las piezas en diferentes estadios. Bueno, hoy lo que les quería hablar es de salvia. Salvia es un género monstruoso de unas mil especies, de las cuales las que nos interesan en este caso son las especies americanas que corresponden al subgénero caloface. Caloface es monofilético y crecen principalmente en las regiones montañosas del neotrópico, desde México hasta el centro de Argentina y también en la zona de la Mata Atlántica en Brasil y zonas cercanas. Lo que es interesante a salvia es que tiene una inmensa diversidad de flores, inmensa diversidad en tamaños, en tamaños van desde los 12 centímetros a los 5 milímetros, en colores como se puede ver en la foto, más o menos todas son entre rojo, azul, algunas blancas. Y en formas varían desde formas típicamente bilaviadas, como la de arriba a la derecha, formas tubulares, como la roja del medio, y formas personadas, que se den una idea, como la flor del conejito, de Antirrinu. Y bueno, esa enorme diversidad es lo que nos interesa estudiar. Siguiendo con las flores, para contarles un poco de la estructura, bueno, el cáliz está formado por piezas fusionadas, la corola también tiene todos los pétalos fusionados, formando un tubo, el tubo se abre en dos labios, el superior con dos pétalos y el inferior por la fusión de tres pétalos. Y la corola contiene a las partes fértiles, un kineseo, y el androseo, que se encuentra reducido a dos estambres. Y lo interesante aquí es que en la mayoría de las especies forman una palanca, que es una parte móvil de la flor, cuando un polinizador se acerca a la flor y ingresa con sus piezas bucales o con su pico, activa la palanca, las anteras descienten y depositan el polen sobre el cuerpo del polinizador. Los polinizadores, hablando de esto, justamente, en esta foto del patio de mi casa, en un 30% son polinizadas, un 30% de las especies de las alias americanas son polinizadas por colibríes, y un 61% son polinizadas por abejas, de manera exclusiva, particularmente del género bombos, los abejos. Y el 9% restante serían de polinización mixta, van los dos gremios de polinizadores, o en algunos casos no se sabe exactamente qué va, porque no se ha registrado. Bueno, ¿qué es lo importante de que tengan dos gremios de polinizadores tan diferentes? Bueno, los regímenes selectivos que imponen estos dos gremios van a ser totalmente diferentes, primero por diferencias obvias de tamaño, digamos, las colibríes suelen ser más grandes que los insectos, y segundo, y que tiene muchas consecuencias para la forma de la flor, el contacto físico. Las abejas, para alimentarse, necesitan posarse en las flores, y habitualmente lo hacen aferrándose al labio inferior de salvia, de las flores de salvia, que actúan en una plataforma aterrizaje. En cambio, los picaflores pueden alimentarse en bolos suspendidos, e interactúan bastante poco, en realidad, físicamente con la flor. Y hay otras diferencias que no les voy a hablar, pero se relacionan más bien al color, a las recompensas, como el néctar, que también hacen diferencias entre los dos gremios. En esta charla, entonces, vamos a ver un repasito sobre las cosas que estamos haciendo, junto con estudiantes de doctorado y por doctorado en salvia, referidas a la macroevolución del grupo, adaptación local, selección y respuesta a la selección. Esto último, una especie de modelo que ya les voy a contar, es la de esta aquí de folio. De macroevolución, el año pasado salió un paper usando morfometría clásica, que no lo voy a pasar acá, que ya lo han visto, mucha gente lo pueden buscar. Y de macroevolución vamos a ver resultados con 43 especies y morfometría geométrica. Bueno, esto lo paso rápido, pero cuando se trabaja con plantas hay que considerar que hay un nivel extra de variación intraindividual, así que para cada individuo se tienen que tomar mediciones de varias flores en este caso. Casi todos los puntitos individuales representan al menos tres flores y hay mucha variación entre individuos, entonces, para representar una especie o una población habitualmente usamos 30 individuos. Si las cuentas no me dan mal, en esta presentación tenemos medidas de unos 5.500 flores. Lo que nosotros medimos en las flores, mejor dicho, como nosotros tratamos las flores, es mediante morfometría en dos dimensiones. Lo que hacemos con las flores es colocarlas en alcohol y de esa manera se diafanizan y se pueden ver detalles de la estructura interna. Y como el cáliz se suele desprender, trabajamos básicamente con dos de los ciclos florales, las corolas y las anteras que se pueden ver con transparencia y se pueden ver sus puntos de inserción. Bien. Bueno, pasando ahora a la parte de macroevolución, hay una vieja hipótesis funcional que la hemos visto aplicada de animales a lo largo de esta charla, pero básicamente es si los regímenes selectivos, que en este caso son los ejercidos por los diferentes agentes de selección, que son los diferentes gremios de polinizadores, se corresponden con diferencias en la morfología de las flores, en este caso. Como ustedes habrán visto de las fotografías que les mostré recién, es bastante esperable que así sea, o sea, a ojo o desnudo ya se notan bastantes diferencias. Vamos a verlo a través de un filomorfo espacio sobre la forma floral. Lo que se examina menos es si los patrones de asociación entre los rasgos también se corresponden con diferentes regímenes selectivos, es decir, si las asociaciones entre rasgos han cambiado en respuesta a la selección ejercida por los polinizadores. Que eso lo vamos a ver en un espacio de coba ya. Bueno, en el filomorfo espacio, esto pertenece a resultados de la tesis doctoral de Federico Sassatonin, lo que podemos ver acá es la filogenia proyectada entre los dos primeros ejes de los componentes principales, el primer eje se vincula principalmente a la apertura de la flor y el segundo eje, que lo vamos a ver muchas veces porque se repite en otros análisis, se vincula sobre todo a la presencia de flores con formas más cumulares en los valores positivos de este eje. Y lo que podemos ver es algo que esperábamos, las flores polinizadas por abejas, aquí que están usando puntos en azul, se agrupan en una región bastante concentrada del morfo espacio, salvo por una que es bastante rara. Mientras que las flores polinizadas por picaflores tenemos un grupo muy compacto acá, que corresponde a formas bastante dilaviadas, y otras, como estas, que no tengo mucho calificativo para ellas, más que decir que son formas bizarras, básicamente. Es decir, diferentes maneras de adaptarse a la polinización por picaflores que son una modificación bastante más radical de la morfología de la flor, formando tubos o mediante la exerción de las arteras o el estiramiento del labio superior. Diferentes maneras, pero que igualmente son funcionales para ser polinizadas por picaflores. Aquí están los resultados de la otra pregunta, que es si las asociaciones entre rasgos varían. Para explicar un poco qué es un espacio de covarianzas, aquí tomemos dos puntos cualquiera de este gráfico, cada uno de estos puntos representa la matriz completa de varianzas y covarianzas entre los landmarks, en este caso, entre las coordenadas de los landmarks. Una vez que uno obtiene, creo que son 43 especies, las 43 matrices de varianza y covarianza, calcula entre cada par de ellas la distancia de mañana, que mide la similitud entre esas dos matrices de covarianza. Y luego, aplicando un análisis de coordenadas principales, obtenemos esta representación gráfica, que es un espacio de covarianza, le hemos puesto ese nombre básicamente, y está la filogenia proyectada en él. Lo interesante de este resultado es que tenemos casi el mismo patrón que antes, hay un grupo de especies polinizadas por abejas, bastante compacto, otro grupo de especies polinizadas polinizadas por colibríes, también bastante compacto, y algunas especies, casi todas ellas polinizadas por colibríes, o algunas mixtas, que se apartan de una manera bastante notable del patrón general. Y bueno, esto nos estaría indicando de que hay asociaciones entre rasgos que son favorecidas por la selección media por polinizador, y que difieren entre los dos, las presiones selectivas difieren entre los dos gremios, y esto lleva a diferente manera de estructurar la integración entre los landmarks de la morfología floral. Bueno, para pasar ahora a la segunda parte, vamos a ver un poco de esta planta que la hemos tomado como sistema de estudio, también porque crece en Argentina y entonces no es más fácil encontrarla que viajar por toda América, y vamos a ver un poco de adaptación local en salvia de estaquidifolia, que es una planta polinizada por ambos de los polinizadores, y bueno, esta parte de la presentación forma parte de la tesis doctoral de Julián Izquierdo. Esta planta crece en las laderas orientales, de las cordilleras más orientales, del noroeste argentino y de Bolivia, hasta el centro de Bolivia. En estos lugares corresponden a las zonas de los pastizales de altura, o pastizales de neblina, son el último piso, aquí no sé si se ve, pero está la neblina subiendo, son el último piso de la selva nublada, y están en las laderas orientales porque precisamente estas cordilleras frenan la humedad que proviene del atlántico, que precipita sobre esas laderas y generan una sombra de lluvia hacia el oeste, bueno, estas plantas crecen básicamente en la zona húmeda, donde se genera la precipitación de los 2.500, 3.000 metros más o menos. Lo que es interesante es que este es un ambiente sumamente fragmentado, prácticamente son las cumbres de las montañas, entonces esto genera poblaciones aisladas, que es un escenario bastante propicio para la especiación, que es lo que suponemos que está sucediendo. Y lo interesante en estas 8 poblaciones que hemos visto hasta ahora, es que los polinizadores difieren entre estas poblaciones. Así hay dos, que son pozos de piedra y lagunas de yala, que son de manera prácticamente exclusiva polinizadas por colibríes, dos, que es altos de medina y minas capillitas, que son exclusivamente polinizadas por abejas, y las otras 4 que son mixtas, que en general van más abejas que colibríes, pero las colibríes están presentes. Bueno, si acá analizamos la forma floral en estas 8 poblaciones, obtenemos este gráfico de componentes principales, y lo que estamos viendo es una repetición en una pequeña escala, en cierto sentido, de lo que habíamos visto a gran escala, a comparación entre especies. El componente 1 se relaciona con la apertura, y el componente 2 se relaciona con cuán tubulares son las flores. Y las poblaciones que son exclusivamente polinizadas por colibríes, que es pozo de piedra, y lagunas de yala, que son los círculos celestes y verdes, corresponden, como esperábamos, a las formas más tubulares. Es decir, un resultado bastante lindo, y muy de acuerdo a lo que esperábamos. Y bueno, para hacer un zoom extra, digamos, en lo que estamos haciendo, de estas 8 poblaciones, hay una en particular... 5 minutos, Santi. Sí, perfecto. Hay una en particular en la que estamos trabajando, que es Tafí del Valle. En Tafí del Valle es una población mixta, van tanto picaflores como abejas a visitar las flores. Sí, acá algunos de los polinizadores, las abejas principalmente, bombos, bopífex. Y entre los colibríes, zafos, perganuras, picaflor, colubor, cometa. Lo interesante es que, a pesar de ir los dos gremios de polinizadores, tienen diferentes hábitos horarios de alimentación. Si uno va a la mañana temprano, antes de las 9, las visitas son dominadas por picaflores. Y si uno va más tarde, el resto del día, son dominadas por abejas. Y eso permite que nosotros podamos separar los patrones de selección a la selección mediada de vida ejercida por los picaflores, y la selección ejercida por las abejas. ¿Cómo hacemos esto? Mediante experimentos de exclusión al área. Nosotros embolsamos las plantas y las desembolsamos a determinada hora para exponerlas a las visitas, por ejemplo, de los colibríes. Y luego conectamos las flores y vemos el número de granos de polen depositados en el estigma, que es una medida del éxito reproductivo de la planta. Y al mismo tiempo medimos la morfometría de las flores de cada una de las plantas de la población. Haciendo esto, nosotros podemos saber qué formas son favorecidas. Y bueno, esto que pertenece también a la tesis de Federico, y que creo que ya lo habrán visto en el congreso de morfometría anterior, que se hizo en La Rioja, lo que podemos ver es que respecto al componente principal 1, solamente hallamos selección bajo el tratamiento de polinización por abejas, y las abejas parece que están favoreciendo formas florales más abiertas. Sobre el componente principal 2, lo que estamos viendo es que hay selección, tanto en el tratamiento por abejas como por colibríes, y que favorecen a las flores más tubulares, en ambos casos. Nosotros esperábamos que solamente los colibríes favorecieran a las tubulares, pero ambos parecen ser los que favorecen una forma más tubular, es decir, estas formas son las que tienen mayor polen depositado en el estigma cuando consideramos su éxito reproductivo. Bueno, finalmente lo que estamos haciendo para seguir con esto es estimar la heredabilidad de la forma floral. Sí, en esto colaboró muchísimo Camila en mantener las plantas en el invernadero y empezar a hacer la población artificial, que es bastante complicado porque son plantas de alta montaña y las tenemos que cultivar en Córdoba, que es bastante más bajo y caluroso, pero bueno, para la heredabilidad estamos usando un diseño de 40 familias cronales, cada una de ellas tiene en estos momentos entre 3 y 10 individuos, así estos resultados son bastante parciales, de hecho todavía falta colocar landmarks en muchísimas de las fotos de heredabilidad, pero se los quería mostrar porque es muy interesante, para estimar la matriz G de varianza y covarianza genética, que en este caso es en sentido amplio porque son clones, no es la adictiva sino que es la total. Lo que les voy a mostrar acá, en vez de mostrarles la matriz, que es muy aburrido porque son cuatro numeritos, les muestro las modas posteriores que provienen del modelo bayesiano, donde están los efectos familiares. Y básicamente esto lo podemos interpretar, ya que la heredabilidad es proporcional a la varianza de los efectos familiares, lo que podemos ver es que hay muchísima más heredabilidad, muchísima más varianza genética en el componente principal 2 que en el 1. Ustedes fíjense cómo hay un montón de familias que se apartan de la gran media, que está indicando que son diferentes genéticamente. Y como veníamos diciendo, el componente principal 2, aquí también son las flores de formas más tubulares. Y esto, para terminar, nos podría estar dando una intuición bastante interesante. El componente principal 2, no el 1, parece ser la línea de mínima resistencia genética, que explicaría la divergencia entre poblaciones del saldo de estaquilifolia, es decir, el hecho de que las poblaciones estén diferenciándose justamente en cuánto tubulares son y que eso sea en respuesta a las presiones ejercidas por los diferentes polinizadores. Y especulativamente podríamos pensar de que tal vez sea una covarianza genética, en cuánto tubulares son las flores a nivel de todo el clado, porque es el mismo componente que separa la mayor parte de las especies cuando hacemos las comparaciones macroevolutivas, es decir, cuánto tubulares son o no las flores, vuelve a aparecer en la comparación a nivel macro. Bueno, aquí hay toda una serie de cosas que faltan, hay que empalmar los resultados, no sé si habrán dado cuenta, pero algunos tienen landmarks, y otros tienen landmarks y semi-landmarks, pero básicamente son bastante concordantes, estamos en eso en estos momentos, y en predecir la respuesta a la selección, para ver si realmente haciendo esto podemos ver si lo que la selección por picaflores conduce a una forma parecida a la de una población específicamente polinizada por picaflores, como sería pose piedras, y la de abejas a una población como la que actualmente es polinizada exclusivamente por abejas. Bueno, acá estamos cuatro de los integrantes de los autores de este trabajo, muchas gracias por el tiempo, los fondos lo vienen de CONICET, CONSIT, la Universidad Nacional de Córdoba y la Autónoma de México, y muchas gracias Hugo por esta invitación, para salir de la cuarentena. Muchísimas gracias Santi, por una extremadamente interesante presentación, sobre todo desde el punto de vista que es la única presentación en plantas del Congreso Iberimicano de Monsometría Geométrica, tú lo has dicho, de verdad faltan mosometristas interesados en analizar el mundo de las plantas, que es un mundo completamente distinto a lo que hacemos, trabajamos en animales, entonces, esperemos que vengan más interesados. Voy a dar la palabra a Andrés Peraza. Tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Santiago, muy buen trabajo, maravilloso trabajo con las plantas, pero tengo una pregunta, ¿cómo definieron en qué plano tomarás dimensión? ¿En qué plano? Sí, porque no tenemos en un plano lateral, pero porque no en un plano dorsal. Básicamente era más informativo, en el plano dorsal se ve como un gran tubo, sin muchos last marks para colocar, tienen simetría bilateral estas flores, entonces estamos tomando todas las fotos del lado izquierdo. Del lado dorsal se ve bastante poco, idealmente en algún momento intentaremos hacer en tres dimensiones, pero el problema es que, bueno, en las tres dimensiones es un poco más costoso y necesitamos adenes muy grandes en este caso. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para más preguntas? Voy a bajar la mano. Tengo una pregunta de Miguel y Sandra. Sí, hola. Sí. Hola, muy buena presentación, Santiago. Muy interesante. Tengo curiosidad por saber el tema de las abejas. Has comentado que básicamente eran abejorros. Sí. Pero básicamente la pregunta sería cuán diversos eran los tipos de abejas, cuántas especies había y si eso también puede de alguna forma estar influyendo en lo que es la selección de unos tipos de flores o de otras, porque los insectos a lo mejor nos pueden parecer todos iguales, pero no lo son incluso a nivel de grupo que lo llamamos abejas en general. Sí, totalmente. De hecho, creemos que eso pasa porque de las ocho poblaciones que mostré, en todas las que van abejas, la dominante es una única especie de bombus que más o menos representa entre el 20 y el 50% de las visitas. Después le siguen antófora y unas especies de eucerinos. Lo interesante es que hay una única población donde no hay bombus, sencillamente. Donde lo único que van son abejas solitarias y aparentemente sí, es un poco diferente de lo que estamos viendo. No a nivel de las diferencias que hay entre las poblaciones donde van picaflores y las donde van abejas en general, pero podría ser de que tienen diferentes tamaños, tienen diferentes hábitos. Las bombus es colonial y las otras son solitarias. Hay muchas diferencias que también podrían tener algún efecto. Sí, la pregunta va un poco también porque el uso, por ejemplo, de abejas domésticas en los alrededores de especies vegetales como estas, podríamos predecir también que de alguna forma modifica los patrones evolutivos. Sí, totalmente. Afortunadamente, las abejas domésticas no parece gustarles salvia y no van. No sé realmente por qué, pero para nosotros es una suerte porque es una disrupción en general. El año pasado colaboramos con Matías Baranceli, sacamos un artículo sobre polinización en una planta, una alamiosa también de pequeña, no con morfometría geométrica, pero pronto saldrá uno con morfometría. Y precisamente las abejas domésticas son bastante torpes y modifican, se aferran a la flor de diferentes maneras y probablemente están ejerciendo presiones de selección diferentes en las poblaciones naturales en este momento. Muchas gracias, muy interesante. Súper, vamos a pasar a la siguiente pregunta que corresponde a Sandra. Hola, buenas tardes. Hola Santiago, muchas gracias por tu plática. Súper interesante. Yo tengo una pregunta. No tengo experiencia con plantas, pero estoy colaborando en un proyecto justo evaluando la consistencia de la morfología floral y el síndrome de polinización en algunas especies de salvia mexicanas y lo que hemos encontrado es que la consistencia es parcial, que algunas especies que están clasificadas como ornitófilas entran, digamos, en esta región de las especies con síndrome mixto y además algunos morfos florales pues yo digo que son aberrantes porque se alejan muchísimo del morfo de las otras especies de salvia como salvia reptans. Tú la debes conocer mejor que yo y que de hecho hay muy poca información sobre los polinizadores de reptans y que al parecer de hecho puede ser visitado por ladrones de néctar más que por insectos que entren en la flor. Entonces me gustaría saber si tienes algunos morfos de este tipo como de reptans y de cómo podrías explicar ahí el digamos el efecto o el filtro a nivel de la flor para los polinizadores. ¿Crees que puedan ser? Pero el reptans era una que es muy chiquitita y azul, ¿no? Que tiene el pétalo bastante como ganchudo de hecho. Se cae muchísimo el pétalo y hace una especie de gancho en la parte terminal en la vela. Sí, 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 sí. La tengo la he visto alguna vez. Sí, bueno respecto a lo primero sí es cierto nosotros tomamos una clasificación que está basada en síndromes pero al mismo tiempo hicimos un control usando los datos donde realmente se vieron polinizadores y esa clasificación más o menos la cierta en un 80 si no me equivoco 85% por ahí. Por otro lado hay que tener en cuenta de que los picaflores los colibríes son sumamente oportunistas en realidad van a cualquier recurso floral que tengan si no disponen de otro lo van a tratar de visitar. Y de hecho la planta que estamos usando como modelo que es esta equilifolia en la bibliografía aparece como melitófila como visitada por abejas claramente no lo es incluso hay poblaciones donde ni siquiera van abejas entonces hay toda una complejidad que se repite en muchas otras salvias se repite por ejemplo en salvia mexicana que es bastante común por allá y lo segundo era ah sí otro tipo de polinizadores sí de hecho sí es muy posible y en ese tipo de flores yo estoy sospechando no hay datos básicamente no hay muchas observaciones pero podría haber un tercer tipo de gremio importante que sean las moscas visitando ese tipo de flores de hecho hay algunos registros un poco escasos de que van trimestrímidos y disílfidos que también tienen toda una forma de polinizar las flores diferente bien Santi yo tengo una pregunta voy a aprovechar esta pregunta es más de tipo morfométrica me fijé que estabas usando principal coordinate analysis y había seleccionado el utilizar distancia reymaniana ¿tienes algún esta es la primera pregunta ¿tienes algún criterio asociado directo del por qué estás usando reymaniana y no estás usando alguna otra distancia como correlación o las de Bux o de Mitterrocker que tienen otras distancias entre matrices de covalianza o ¿cuál es la cuál fue tu tu elección? Mitterrocker y Buxkin y la de Mitterrocker es la reymaniana nada más que creo que le hacen no sé si le hacen una pequeñísima pero es totalmente equivalente de hecho la usamos originalmente tomando ese paper las otras opciones son bastante más crudas ¿no? que son usar la distancia de mantel si no me equivoco y hay otra que es como hacer los componentes principales pero utilizar los datos de las covalianzas como si fueran datos y todas esas no a ver básicamente no me convencieron digamos la reymaniana la reymaniana tiene las bonitas propiedades matemáticas de ser una distancia natural que se puede derivar sí es tremenda muy buena es tremenda sí de ser totalmente simétrica de ser una cosa que estaba que era bastante adecuada y tampoco hay tantas disponibles las otras producen unos efectos demasiado extraños digamos cuando uno ya tiene muchos puntos los empieza a ver lo otro que pudimos ver es que la reymaniana se ha ajustado bastante bien cuando uno hacía simulaciones que eso lo hemos hecho como geometría clásica y entonces si uno simula efectos de deriva sobre las matrices la reymaniana lo capta y lo capta y lo manda a uno de los componentes a uno de las las coordenadas principales cuando hace el análisis excelente Santi otra pregunta desde el punto de vista metodológico con plantas tengo entendido bueno a diferencia de los animales en la cual nosotros podemos tener estructuras más rígidas para la toma de fotografías o para la puesta de landmark normalmente yo he visto algunos pocos pero algunos trabajo en plantas donde utilizan por ejemplo de herbario algunas plantas por lo tanto ahí están fijas pero tú usas flores ¿cómo es tu experiencia? cuéntanos la experiencia quizás sería bueno a la gente que está actualmente escuchándote que cuentes un poco de la experiencia del uso de flores y particularmente el admarqueo del uso de flores ¿cómo te ha costado? si ha sido fácil si ha sido muy difícil uno se acostumbra a todo ¿no? pero básicamente es bastante fácil a ver una cosa que tienen los que trabajan en plantas los que trabajamos en plantas es que son sumamente abundantes digamos no usamos los ejemplares de herbario porque los ejemplares de herbario están disecados y rehidratarlos y lograr que tengan una forma más o menos parecida a la original sería bastante complejo sí se pueden usar para algunas cosas de morfometría clásica de medir longitudes y demás pero para geométrica realmente no lo recomendaría así que colectamos en el campo conservamos en alcohol en el mismo momento el alcohol tiene cierto efecto usamos alcohol de 70 grados tiene algún efecto en la conservación pero bueno todo lo que medimos está sometido al mismo efecto en todo caso y lo otro que tiene es que bueno como decía juntemos miles de flores en cierto sentido es bastante fácil luego para colocar los landmarks bueno se fotografían de una manera estandarizada nosotros usamos una cámara una cámara Nikon y colocamos las flores en una cápsula de Petri con iluminación posterior como si fueran radiografías básicamente y después el trabajo normal de colocar los landmarks si hay cierto error de operador por decirlo así sobre todo en el momento de colocar bien la flor para sacarla en la fotografía como la principal fuente de error que tenemos porque son las estructuras blandas pero en sabio en particular eso es un poco menos porque es una estructura tubular entonces se mueve menos salvo el lado inferior que es un poco suelto pero es bastante tranquilo y como me acuerdo que decías al inicio la morfometría geométrica sigue siendo una técnica barata de todos modos bueno al ser la última presentación tenemos la suerte de que no tenemos una siguiente charla por lo tanto voy a dar la palabra a una pregunta más que está levantado la mano es la última pregunta Viviana Viviana tienes la palabra hola muchas gracias tenía un par de preguntas quería preguntarte los landmarks cuántos usaste y si los pusiste manual a partir de ciertos puntos específicos o en general abarcando la silueta de manera aleatoria no hay landmarks verdaderos anatómicos y otros abarcando la silueta bueno los anatómicos verdaderos están en la base de la corola que en realidad corresponde a la inserción de la corola con el cáliz en la inserción de las anteras perdón de los estambres en las anteras mismas en la inserción del filamento con la antera y luego en las aperturas de los labios que también son estructuras que son homólogas a lo largo de todo el género es decir debe tener unos que tienen 7 u 8 no me acuerdo landmarks de los labaderos y el resto si son semi landmarks de las curvas y la otra pregunta es que pues yo he trabajado un poco con corolas florales y en realidad tuvimos como dos inconvenientes el primero es que las fotos casi que nos tocaba tomarlas el día de la colecta porque la pues no sabíamos si el alcohol afectaba la forma y segundo que al hacer el análisis también nos sugirieron hacer no solo de manera lateral sino también la apertura de manera no sé como de frente no sé si has tenido en cuenta esa variante también en las formas de la corola si bueno como te decía en el caso de que el alcohol afecta a las flores ha afectado a todas las flores que hemos medido porque tomarlas frescas requiere hacerlo en el campo y es como demasiado demasiado sin seriedad es demasiado esfuerzo de trabajo si si en teoría el alcohol 70 contrae un poco las flores pero no afecta las formas es un medio bastante universal de conservación no afectaría demasiado las formas y además estamos usando básicamente un solo tejido de la corola no hay diferentes no tienen muchas diferencias en dureza así que no creo que haya cambios en la forma y lo segundo de la vista frontal si pensado pero lo que sucede es que algunas particularmente algunas especies no esta quidifolia que es la que usamos ahora de modelo sino las otras que no tienen vista frontal el labio inferior por ejemplo está tan recurvado hacia atrás que no lo ves de frente es como ver un tubo de frente entonces no hay mucha información en esa fotografía probablemente si en 3D se pueda captar algo más bien Santiago te doy las gracias por tu fabulosa presentación por además mostrarnos que nos falta mucho aún en el mundo de las plantas en mosometría en estudios mosométricos y entonces no 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 Gracias.